Ahora está encendido en los barrios, toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones, es el radar de los barrios, las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa, el radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy empezamos nuestro programa con un tema que nos duele, que nos impacta, que nos escuece el alma. Ya hemos dado numerosos reportes acerca de lo ocurrido, de lo que pasa cotidianamente en la maternidad Concepción Palacio. Yo quiero que recuerden algunas personas que lo han olvidado y tanto joven que ni siquiera lo sabe, que la maternidad Concepción Palacio fue un centro de referencia nacional e internacional muy importante en su materia, un hospital especializado, también dotado y con tan buenos especialistas que la Venezuela de hace 20 años, 25 años, por muy pudiente que fuera una familia, que fuera una dama que estuviese dando a luz en la más lujosa clínica del país, si se presentaba una complicación, si se presentaba un problema en el parto, la montaban en una ambulancia y se la llevaban para la maternidad Concepción Palacio porque ese era un centro de excelencia. Bueno, en ese tiempo la maternidad Concepción Palacio era un hospital municipal, dependía del consejo municipal del municipio del entonces, municipio libertador o municipio capital. Era un hospital municipal, hoy es un hospital que depende del gobierno nacional y está en unas condiciones terribles. Hoy fue noticia la maternidad Concepción Palacio, desgraciadamente por una razón peor que es su deterioro. Hoy fue noticia porque una enfermera de la maternidad Concepción Palacio murió, murió, ella murió como consecuencia de la golpiza que le dieron dos mujeres en el interior de la maternidad. Al parecer esas dos personas estaban, bueno, haciéndole daño a un ascensor, a uno de los pocos ascensores que sirven de la maternidad Concepción Palacio y esta enfermera les recriminó y la respuesta que recibió fue una brutal golpiza y numerosas heridas. Estuvo agonizando en terapia intensiva durante largo tiempo y ayer falleció esta enfermera, lo que generó que sus colegas, que sus amigas, sus compañeras de trabajo salieran a la avenida San Martín y tomaran la calle. Dos datos adicionales que terminan de ser más indignante aún todo esto que ha ocurrido. En primer lugar, siendo ella trabajadora de ese centro de salud, sus compañeras de trabajo dicen que murió porque no pudo ser atendida por las condiciones precarias de ese centro asistencial, no pudo ser atendida con la calidad necesaria. Y la otra afirmación, recogida también en las primeras planas de los periódicos de hoy, es que las dos homicidas, las dos asesinas, están en libertad porque un tribunal de control las soltó. Todo eso circula hoy como noticia en Venezuela y en el mundo a propósito de lo ocurrido en la Maternidad Concepción Palacios. Vamos a hablar con un destacado profesional, con un destacado médico que trabajó durante largos años en la Maternidad Concepción Palacios y que conoce de cerca la situación de ese centro asistencial. Sabemos que la circunstancia es muy dolorosa, no le vamos a pedir que nos hable acerca del tema terrible del crimen perpetrado allí, pero sí que nos hable de las condiciones en las que habitualmente trabajan los hombres, las mujeres, los profesionales venezolanos que están en la Maternidad Concepción Palacios. Es el doctor Jesús Méndez Quijada, que lo tenemos en línea. Doctor Méndez, bienvenido a Radio de los Barrios, muy buenos días. ¿Qué es trabajar en la Maternidad Concepción Palacios? Buenos días, chavos. Mira, en los que por muchísimos años caminamos en esos pasillos y bregamos con la situación del hospital, que lo conocimos en su momento de esplendor y lo fuimos viendo deteriorarse progresivamente, no podemos sino sentir un inmenso dolor frente a esta evidencia realmente brutal de una mujer trabajadora con más de 20 años de servicio allí, asesinada sencillamente. De verdad que no puede decirse sino un gran sufrir de quienes queremos una institución, porque uno no se hace médico y no trabaja en salud pública en Venezuela por pasión, por vocación, porque estamos sometidos a las peores condiciones, a los peores maltratos, hasta este tipo de agresiones, cosa que no es nueva, o bien han sido pacientes algunas veces desesperados por la incapacidad de los prestadores, de los trabajadores y atenderlos porque no hay con qué en los hospitales sencillamente. En otras oportunidades son los enfrentamientos entre bandas que se trasladan al hospital y hemos conocido muchas oportunidades como una persona rematada dentro del hospital o una banda rival va y ordena que lo asesinen y en eso entra en juego el personal, porque entonces el personal forma parte de la línea de fuego, el personal es amedrentado, el personal es amenazado. Es decir, que esas son situaciones realmente de ejercicio que no permiten estar un servicio apropiado, que uno esté a gusto trabajando. La mejor credencial que hace... ...en Venezuela, por ejemplo, era decir que trabajaba en la Maternidad Concesión Palacios. Ya nadie le preguntaba más nada, porque se sabía que quien estaba en la Maternidad Concesión Palacios estaba en el Centro de Excelencia de la Obstetricia, no en Venezuela, en Latinoamérica. Y vaya usted hoy a ver qué hay. Mira, yo lo he dicho ya que ya estoy cansado, ya creo que fastidio a la gente diciéndolo. La actividad de terapia intensiva neonatal de la Maternidad Concesión Palacios tiene unos 56 meses cerrada. Señor, y no hay a quien eso conmueva en el país, en las esferas del poder, para buscar alguna alternativa. Entonces, cuando se gobierna así, y yo creo que uno de los grandes problemas es tratar de convertir la salud en un instrumento de propaganda, más que en un diseño técnico, no se obtienen sino resultados negativos. Doctor Méndez Quijada, nos acaba de decir que la Maternidad Concepción Palacios tiene 56 meses sin terapia intensiva neonatal. Sin terapia intensiva neonatal. Lo que han logrado poner a funcionar es lo que se llama una unidad de cuidados intermedios, que no llega a ser una unidad de terapia intensiva neonatal con todos los requerimientos para los tratamientos de pacientes en graves condiciones. Eso, además, yo lo hemos denunciado, pero, te repito, yo pienso que ya repetirlo, decirlo de nuevo, fastidio a la gente. Y tengo 56 meses diciéndolo, pues. Qué dolor. Doctor Méndez Quijada, estamos conversando con el doctor Jesús Méndez Quijada, médico, psiquiatra venezolano, con una larguísima trayectoria en el sector de la salud pública, y muchos años prestando sus servicios en la Maternidad Concepción Palacios. Doctor Méndez, nosotros nos hemos visto en muchos ámbitos, pero también nos hemos visto en los pasillos de la maternidad, y en todas las situaciones, todas las protestas que hemos cubierto nosotros allí, recuerdo yo incluso una vez que sacaron arrastras, los esbirros que trabajaban como seguridad, entre comillas, del hospital, sacaron arrastras a una enfermera que estaba en una protesta, una dirigente, las enfermeras que estaban en una protesta allá, yo recuerdo todo eso. Ahora, ¿cómo usted cree que es reversible este proceso de deterioro de la salud pública en general y de la Maternidad Concepción Palacios en particular? ¿Cómo es posible que cuando era un hospital municipal y el barril de petróleo estaba a nueve dólares o menos, la maternidad era una tacita de plata, una tacita de oro, y hoy que es un hospital que depende directamente del gobierno nacional que ha recibido la visita de la ministra y de altos funcionarios y que tenemos un barril de petróleo a más de 100 dólares, la unidad esté en ese estado calamitoso. ¿Es reversible ese proceso de deterioro? Mira, es reversible si se cambia la estructura política en la concepción de lo que es el diseño del Estado. Por una razón muy sencilla, lo que estamos sufriendo en salud es las consecuencias de un determinado diseño. Y aquí tenemos un diseño que tiene una premisa. Salud es un instrumento. Salud no es un fin en sí mismo. Salud no es el objetivo que persigue garantizar a la gente las condiciones de vida, sino que es un instrumento. ¿Es un instrumento de qué? De la propagandística política. Eso hizo que aquí se construyera un sistema paralelo de salud que no tiene nada que ver con la planificación del sector. Y ese sistema paralelo está en manos, desgraciadamente, hay que repetirlo hasta que nos cansemos y ojalá no nos cansemos. Está en manos de una coordinación y de una gerencia cubana. Ese sistema de salud paralelo que le han dado el nombre de barrio adentro, no es sino una perversión. A partir de una necesidad, que es la necesidad de prestar servicios de salud en las áreas, digamos, de primer nivel, lo que significa prevención de enfermedades, lo que significa educación para la salud, eso que es una verdad universal, aquí lo han convertido en una perversión, construyendo este sistema paralelo que no le rinde cuenta a nadie. Nadie sabe en Venezuela cuánto se gasta en salud, porque los gastos del sistema barrio adentro que manejan los cubanos no están reflejados en el presupuesto ordinario de la nación. Y estos sistemas tienen una planificación en la cual han inventado, por efectos propagandísticos, una manera de presentar los resultados en salud en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud así lo reconoce. Los resultados en salud se miden en indicadores. Entonces usted mide mortalidad materna, por ejemplo, mortalidad infantil, mortalidad neonatal, mortalidad general, etc. Aquí los resultados de barrio adentro se miden en función de atenciones, de pacientes atendidos, es decir, de consultas. Entonces usted oye, oía decir, por ejemplo, al presidente Chávez, barrio adentro es una maravilla porque se hicieron 600 millones de consultas en un año. Usted debería tener un sistema maravilloso si no tuviera que hacer consultas en el año porque todo el mundo estuviera sano. Bueno, cuando va a ver los indicadores, ¿qué es lo que encuentra? En 1998 había en Venezuela, por ejemplo, una mortalidad materna para quedarnos en el área. De 51 mujeres que morían por cada mil niños que nacían vivos. ¿Sabe cuánto hay hoy? 15 años después. Llegó a 67 y bajó a cuando mejor la pusieron a 59. Es decir, en estos 15 años la mortalidad materna ha aumentado unos 9 puntos en promedio. Señores, y eso es el resultado de una política de salud satisfactoria. La mortalidad infantil del año 2011 al 2012 subió 12% y hoy tenemos muriéndose un niño cada 90 minutos. La mortalidad infantil nuestra alcanza a permitir que se nos muera un niño cada 90 minutos por razones de poca atención prenatal fundamentalmente. Es decir, incluso en lo que debía ser el eje central de ese diseño llamado Barrio Adentro que es la prevención en materia, por lo menos, de mortalidad materna y de mortalidad infantil es un inmenso fracaso. Caramba, muchísimas gracias al doctor Jesús Méndez Quijada por ubicarnos en el contexto de esta tragedia. Por supuesto, siempre será indignante, siempre será indignante conocer el que se ha perpetrado una salvajada como esta. Terror en la maternidad es el titular que le da el Diario Nacional a su llamado en primera plana sobre este tema. asesinaron a enfermera Milagros Franco Peralta, de 51 años de edad murió ayer luego de pasar varios días en terapia intensiva por los golpes y las heridas que recibió de dos mujeres que habían dado a luz en la Concepción Palacios compañeros de la enfermera, madre de tres hijos dos de ellos con discapacidad trancaron la avenida San Martín en señal de indignación denunciaron que la víctima no fue atendida debidamente por las carencias del centro hospitalario. Luego, la primera plana del diario La Voz también abre página con esta información pacientes matan a golpes a enfermera y el antetítulo no puede ser más indignante dice, dúo de asesinas fue liberado por un tribunal de control Entonces le decía, esto por supuesto es una salvajada y este tipo de salvajadas hoy prácticamente forman parte normal del paisaje de este país y por supuesto que esto es terrible pero cuando viene el doctor Jesús Méndez Quijada y nos permite hacer una mirada más amplia acerca de lo que es el drama de la maternidad Concepción Palacios como centro hospitalario y de lo que es el drama del sistema de salud venezolano transformado en maquinaria propagandística y no en prestador de servicios y escuchamos esa frase terrible, esa expresión terrible cada 90 minutos perdemos un niño cada 90 minutos muere un niño venezolano por razones imputables a falta de atención natal y prenatal eso está pasando hoy caballero y a mí no me vengan con pendejadas sobre política ni de colores, ni de la revolución, ni del capitalismo no, 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 no eso está pasando en este país nuestro y a eso hay que darle un parado es un tema de elemental sentido común de compromiso de patria de sentido de vida de ser o no ser gente es ese el disparadero ético es esa la inclusividad moral en la que nos colocan a todos las palabras de Jesús Méndez Quijada quien tiene 56 meses denunciando que no hay terapia intensiva neonatal en la maternidad Concepción Palacios y no hay nadie que lo atienda y no hay nadie en el gobierno que responda y no hay nadie en la oposición que asuma eso como bandera entonces vale ¿en qué país estamos? vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios regresamos al radar de los barrios hoy otro tema que ocupó amplios titulares en primera plana fue la jornada de terror vivida ayer en Sabana Grande todo hay que decirlo vale lo bueno y lo malo hay que decir con claridad que Sabana Grande es un espacio recuperado por PDVSA la estancia ahí hay una inversión pública importante en materia de equipamiento urbano fue recuperado el boulevard fue recuperado varias áreas del equipamiento urbano y además fueron incorporados numerosos parques de bolsillos eso es positivo eso hay que aplaudirlo ahora lo que no se puede aplaudir es que durante mucho tiempo una buena cantidad de edificios a todo lo largo del boulevard fueron invadidos y esas invasiones han sido toleradas esas invasiones han sido alcahueteadas ¿no? y ayer en una de esas invasiones hubo una plomazón el CICPC estaba persiguiendo a tres delincuentes a tres homicidas estos prestaron resistencia y una plomazón en plena Sabana Grande los tres delincuentes cayeron abatidos pero decenas centenares de madres de familia que estaban con sus muchachitos paseando por el boulevard o buscando las ofertas en útiles escolares pasaron las de Caín tratando de agacharse para que una bala perdida no les diera eso pasó ayer en Sabana Grande y de eso se hace eco la prensa nacional pero en otro boulevard de Caracas en el otro extremo de Caracas en el oeste en Catia también había una situación más o menos complicada el boulevard de Catia está abandonado el boulevard de Catia está a oscuras y además el boulevard de Catia está inundado por las lluvias torrenciales que han azotado nuestra ciudad en los últimos días ayer nos comunicaron unos vecinos del lugar un equipo reporteril de un canal de televisión de Televen concretamente intentó bueno atendiendo el llamado de los vecinos tomar imágenes de la situación precaria del boulevard de Catia no pudieron porque unos sujetos se los impidieron al parecer unos efectivos policiales impidieron el trabajo de ese equipo reporteril e incluso los amenazaron con llamar ellos llamar a los policías a los colectivos los llamados colectivos armados para que impidieran el trabajo de los periodistas todo esto repito según la expresión de algunos habitantes del lugar vamos a comunicarnos de inmediato con la señora Juana Martínez Juana Martínez es habitante de este espacio comunitario cercano al boulevard de Catia señora Martínez bienvenida alrededor de los barrios cuéntenos que está pasando en el boulevard cuál es el estado de esa importante zona de Catia buenos días le hablo a la señora Juana Martínez de acá del Guatimo del boulevard de Catia ¿verdad? realmente es bastante delicado y grave lo que estamos viviendo en el boulevard si nos ponemos a ver desde la plaza Catia hasta Pérez Bonarde está en total descuido pues entonces aunado a todo esto a nosotros se nos ha dicho que Pérez de esas de todo y entonces vemos como el mismo estado nos margina nos tienen marginados tenemos entre la calle Panamérica con Cristo ahí se empezaron unas obras ¿verdad? hemos hablado con el ingeniero esas obras las está llevando el grupo Banaca ¿verdad? hemos hablado con el ingeniero nos informó de que no eso está parado porque no hay plata porque no hay material ellos no tomaron las previsiones entonces en su momento ¿verdad? como estado aparte de eso esa es la calle de acceso de los bomberos imagínate tú cómo estamos los bomberos no pueden pasar todo está colapsado entonces con las lluvias el material se está perdiendo ahí hay arena bueno tenemos por todo el boulevard de Catia tenemos borrachitos tenemos el toldo del PSUV que entonces en el día no está haciendo ningún trabajo pero en la noche acobija la delincuencia hay atracos en su a cien por hora ¿verdad? porque por acá bueno esto es oscuro y donde hay oscuridad hay inseguridad entonces vemos ya con preocupación de que con Seleval esto es todo el día sentado los borrachitos los atracos día a día en la noche y entonces antes vino la gente de Seleven y no nos dejaron no nos dejaron hacer las tomas en este momento vamos a esperar otros medios porque bueno si lo que quieren es que pueblo contra pueblo seremos pueblo contra pueblo porque nosotros no vamos a permitir que agredan a la prensa ¿verdad? estamos muy preocupados ya no hayamos con quien hablar bueno es grave que le hacemos un llamado a ver si vienen y hacen un recorrido con nosotros porque en la plaza Perrigo Narde es otro caso allí pusieron eso bellísimo lo inauguraron ¿qué pasó? los invito para que pasen ustedes en este momento eso está deteriorado y tomado por borrachos y consumidores bueno entonces porque hicieron un espacio a ellos lo pensaron en las comunidades así es planteada entonces la invitación de los vecinos del bulevar de Katia en el oeste de Caracas a todos los medios de comunicación ayer fue un equipo y no los permitieron trabajar están llamando hoy a todos los medios de comunicación a que asistan al bulevar de Katia para que conozcan la dura realidad que nos está planteando la señora Juana Martínez nosotros vamos a ir nosotros vamos a ir allí vamos a hacer ese recorrido con los vecinos vamos a meternos no solamente en el bulevar sino incluso dentro de las viviendas porque ciertamente también para que los caraqueños y para que las personas de todo el país que nos están escuchando entiendan la gravedad de esto este estado calamitoso del bulevar de Katia es doblemente grave porque esa es quizás una de las pocas partes de Katia donde el gobierno se ha hecho algo o ha pretendido hacer algo pero Katia tiene extensiones inmensas todo lo que es Mario Griseño y Ragorri todo lo que es el Capitán todo lo que es el Amoven todo lo que es Nueva Tacagua todo lo que es el Mulatal todo lo que es Cocofrío toda esa parte mira el gobierno no ha hecho absolutamente nada y allí donde han pretendido hacer resulta que la cosa está tan mal tan mal que no permiten que la prensa vaya a cubrir las denuncias de los vecinos tenemos en línea José Quintero quien es dirigente de la asociación civil Pro Katia un luchador social que tiene bueno prácticamente toda la vida peleando por esas comunidades del oeste capitalino José ubícanos el contexto esto que está pasando en el bulevar de Katia a qué responde qué tiene esto que ver con el llamado plan Katia qué tiene que ver esto con las inversiones que según el alcalde Jorge Rodríguez se están realizando en el oeste de la capital esto es a raíz de lo que ellos nombraron sin consulta con los vecinos ahí está el ejemplo con las comunidades que viven en pleno bulevar nos fue comunicado el plan Katia este es un plan que ellos vienen desarrollando desde hace tres años transformando el bulevar de Katia y han sido unos costos pero muy elevadísimos y lo único que han realizado en Katia es cuando salió en el 2010 el problema de la vivienda qué pasa con el problema de la vivienda la vivienda la hace pero traje en toda la calle y se van a perder todas las cuadras que están alrededor donde están construyendo ejemplo donde está la calle del Cristo la que nombró la señora Juana bueno mira este nosotros como asociación civil hemos venido desde hace mucho tiempo trabajando con la gente para resolver el problema pero el problema no está en la gente el problema está en el gobierno nacional y en el gobierno municipal que no se quiere reunir con las comunidades hacen contra la espalda de la gente imagínate Chubo que este contrato con esta empresa tranquilamente fuera en otras épocas contra la realidad debe caer alguna pena o al estado entonces qué decimos nosotros nosotros lo que decimos bueno lo que podemos hacer es acompañar a la gente a estas protestas pacíficas a llevar en los medios que nos quedan porque no hay otra forma no hallamos cómo hablar con el candidato jefe de campaña Jorge Rodríguez porque no se puede decir como alcalde porque no ha sido alcalde nunca y menos los consejales los consejales que salieron por ahí desde hace muchos años se fueron de Cacia y no podemos comunicarnos con nadie y tanto es así que la gente del PSUV de la zona están tan molestos que no hayan que decir pues que tienen una doble pena ajena entonces nosotros lo que creemos creemos de verdad vamos a trabajar conjuntamente para llevar esos problemas y lo único malo que tenemos ahorita que esto va a ser campaña electoral porque ahora tenemos campaña electoral seguro van a llegar con campaña y todo eso pero la gente está sentándose está haciendo un trabajo minucioso porque de verdad van a reclamar con la ley en la mano José un detalle adicional que no es poco significativo creo que tú tienes toda la autoridad moral para explicarnos el punto porque incluso tú has sido amenazado por esos llamados colectivos la información que nos dieron ayer los vecinos es que una cosa insólita que los policías amenazaron a los periodistas para que se retiraran y a los vecinos para que se retiraran porque si no ellos los policías iban a llamar a los colectivos pero yo tengo entendido y esta es la pregunta que hubo un acto público reciente donde el señor Nicolás Maduro Moro presidente proclamado por el CNE había anunciado la desmovilización de los grupos violentos hicieron un show y sacaron un poco de revólveres viejos y supuestamente los iban a destruir y se iban a acabar los colectivos ¿cómo es eso? ¿sigan activos esos grupos irregulares? es más increíble porque la policía que no dejó que se hicieran las tomas y son la policía nacional que los colectivos los secuestraron hace como un mes porque le detuvieron a uno de los colectivos con armas ilegales y sacaron a la gente de ahí pues es una cosa tan increíble que uno como ciudadano que lucha lucha por las comunidades lucha porque haya mejoras en las reivindicaciones de las políticas públicas bueno somos atacados y estos señores colectivos que atacaron hasta la policía nacional trancaron ahí en la avenida Sucre ese día para pedir el señor que tenían detenido desde su grupo bueno mira ahora ellos mismos son porque fue policía nacional que amenazaron a Televen para que no hiciera las tomas imagínate tú en este mundo al revés que estamos ¿qué podemos hacer nosotros como líderes sociales? cuidarnos porque esa amenaza que a mí me hicieron está palpable tanto es así que me estaban siguiendo y me robaron mi camioneta hace tres domingos en el mercado de casa en un sitio público imagínate tú llegaron rápidamente y un señor me dijo mira tú como paraste tu camioneta enseguida se la llevaron te venían siguientes imagínate todas las problemáticas que tenemos nosotros como clientes sociales que luchamos por la gente bueno muchísimas gracias entonces a José Quintero conocido popularmente en Catia como Bonavena un activista de la asociación Civil ProCatia una persona que tiene toda su vida trabajando luchando en el oeste de Caracas desde una escalera o un torneo de pelotitas de goma hasta la conquista del parque del oeste todo eso tiene el sello la impronta la marca de la participación que ha tenido José Quintero en las luchas del pueblo catiense entonces bueno nos está informando de esta cosa que no solamente es un tema de seguridad mira también es un tema digamos de sentido del honor de orgullo del amor propio si todos recordamos que hace unas pocas semanas efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a un sujeto por porte ilícito de arma supuestamente y el sujeto pertenecía a uno de estos grupos armados y resulta que a plena luz del día a plena luz del día estos grupos violentos tomaron los alrededores del comando de la Policía Nacional Bolivariana en la avenida Sucre los sitiaron y ahí estaban pues a cara descubierta ahora resulta que efectivos de ese cuerpo según denuncia en este espacio el dirigente comunitario José Quintero bueno estaban utilizando el nombre de los colectivos para amedrentar a profesionales de la prensa y a vecinos para que nos formularan denuncias sobre el estado deplorable catastrófico según las expresiones de la vecina Juana Martínez de el Boulevard de Catia entonces bueno mientras el Boulevard en la grande tenemos plomo en el Boulevard de Catia tenemos desastre caos digo para que nadie tome en cuenta un solo pedazo de la ciudad recuerden ustedes que ayer anteayer estábamos diciendo que con el reventón de agua que hubo en el cafetal entonces hubo una gran conmoción mediática con justicia porque eso fue un desastre lo que ocurrió allí en el cruce del cafetal con Caulimare fue un desastre realmente que generó además un caos vehicular impresionante pero advertíamos nosotros resulta que en el suroeste en la avenida La Paz también hay una laguna inmensa por una ruptura de una vía principal de agua también grandísima generando además problemas tan graves como la afectación de centros de salud importantes como el hospital Miguel Pérez Carreño y la maternidad Concepción Palacios eso también requiere atención eso también requiere la mirada de los gobernantes y de la población sobre lo que está pasando allí en el suroeste bueno hoy nos pasa lo mismo en el caso de los bulevares plomo al bulevar de Sabana Grande necesidad precariedad y amenazas en el bulevar de Catia así está luchando el soberano así está luchando el pueblo venezolano vamos a nuestra segunda pausa comercial vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios vamos al radar de los barrios y lo hacemos tanto un saludo muy especial a un oyente perpicaz atento vigilante siempre de lo que ocurre tanto al radar de los barrios como en del dicho al hecho lo curioso lo importante lo que yo destaco es que este oyente él es de Catia como muchos de nuestros oyentes él vive en las veredas del cuartel de Catia el sector del cuartel lo curioso es que él está cumpliendo hoy apenas 9 años es el niño Santiago David Rodríguez repito Santiago David Rodríguez de las veredas del cuartel en Catia cumple hoy 9 años mi abrazo Santiago Dios te bendiga y te cuide y bueno aquí seguimos fajados tus padres tu tío tu tío Omar nosotros trabajando para que cuando crezcas sea una Venezuela más amable ciertamente la que te reciba rápidamente le damos cuenta algunos mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta arroba en la red social twitter la twitter arroba marisol 5555 nos dice la maternidad Concepción Palacios de luto pasa sus restos murió enfermera que fue golpeada en la maternidad Concepción Palacios está asombrada por esta información que nos da el twitter arroba radio alfalfa nos dice ya Sabana Grande pasó de ser zona roja a ser zona fúnebre a propósito de la trágica circunstancia la plomazón que hubo ayer en el julevar de Sabana Grande y la twittera Alexis Rendón se hace eco de la afirmación que hiciera acá la información que nos brindó el doctor Jesús Méndez Quijada acerca de que en Venezuela la mortalidad infantil es de un niño o niña cada 90 minutos por razones de falta de atención natal o neonatal toda esta circunstancia dura dura importante dura que estamos refiriendo acerca de la crisis social que vive nuestro país enmarcada en una crisis política de legitimidad enmarcada en una crisis económica terrible bueno ahora se le agrega un factor muy preocupante que es el tema de la opacidad informativa es decir mientras todas estas cosas gravísimas están pasando hay quienes creen que en vez de resolver los problemas basta con ocultarlos eliminando la libertad de expresión cerrando las ventanas para que a través de la televisión la gente se entere de lo que realmente ocurre ayer se hizo público un documento muy importante firmado por un grupo de muy destacados y muy respetados comunicadores sociales en nuestro país son periodistas que elaboraban en la estación Globovisión y que ayer hicieron públicas sus razones para separarse de esa pantalla tenemos en línea a una de las firmantes de ese documento yo le agradeceré siempre a la vida el privilegio que me dio de haber podido compartir trabajo esfuerzos y pantalla con esta dama del periodismo venezolano un 31 de diciembre cuando todo el mundo estaba en sus casas festejando yo estaba cubriendo guardia con Marielena Lavó haciendo la suplencia al ciudadano en aquellos momentos terribles cuando medio país estaba tan convencido de que el ciudadano presidente Chávez ya había muerto que incluso el gobierno nacional y el gobierno municipal de Jorge Rodríguez suspendió los festejos de fin de año que tenían previstos recuerdan bueno ahí estamos al pie del cañón Marielena Lavó y este servidor y tenemos en línea precisamente a Marielena Lavó Marielena bienvenida a Rar de los Barrios está tu casa cuéntanos cuáles son los criterios que manejan ese documento que hicieron público ayer al país bienvenida gracias Chubo feliz día un saludo para ti con todo mi cariño y el que tú me envías corregido y aumentado y para mí también fue un placer y un aprendizaje enorme compartir contigo y saludo a todo ese montón o no de gente que yo sé que te está siguiendo siempre donde sea que tú mira el sentido del pronunciamiento es una suerte de de punto de de orden y de reflexión y de llamado a capítulo partiendo de la esencia fundamental de lo que es y debe ser el ejercicio libre del periodismo en Venezuela y partiendo también en mi caso muy particular de una premisa básica de vida que es antes de tomar una decisión y más aún cuando la decisión es difícil trascendente no sólo para mí sino para los efectos de mi trabajo agotar todas las instancias posibles para que luego que se asume esa decisión no haya dudas eso pasa por dar oportunidades eso pasa por dar votos de confianza eso pasa por oír distintas opiniones y eso pasa por tener una experiencia directa y propia y eso es lo que ocurrió a nosotros se nos dijo en marzo cuando fuimos sorprendidos con la con la venta del canal que el proyecto informativo en el que habíamos estado 18 años no era posible ni política ni económicamente por razones que todos sabemos entraron unos nuevos dueños en el país se hizo una una polémica y se sembró una duda enorme y una gran expectativa que por supuesto teníamos quienes decidimos quedarnos y ver qué pasaba transcurrieron cinco meses y bueno hoy estamos en capacidad de decir con propiedad lo que pasa y de tomar una decisión en consecuencia a lo que pasa y lo que pasa Chubo es que lamentablemente la devastación de las instituciones en Venezuela está tocando y ya no es una amenaza hoy yo leí el comunicado que hicimos y digo aquí aquí nos equivocamos no es una amenaza ya es un atentado porque es serio ya no es algo que va a ocurrir es algo que está ocurriendo es un atentado a la libertad de expresión y no es solamente el caso Globovisión donde estamos viendo episodios de censura estamos viendo episodios de ofensa al ejercicio periodístico cuando le dicen a los muchachos mire vaya donde fulano para que le dé las preguntas que usted va a hacer bueno eso es una cosa inaceptable inaceptable y bueno como también entiendo perfectamente que que hay libre empresa entre comillas y que esa es una empresa que compraron unas personas que tienen la potestad de hacer y deshacer con su empresa lo que quieran yo también tengo libertad de hacer y deshacer con mi empresa que se llama marielena la voz lo que mis principios me dicten eso básicamente es la motivación de mi decisión que en este caso hemos compartido con siete colegas más que suscribieron ese pronunciamiento unos ya estamos fuera del canal otros han anunciado que se irán y otros están unos de vacaciones el otro atendiendo la enfermedad de su mamá pero en el espíritu estamos juntos en eso marielena estamos conversando con marielena la voz una destacada periodista venezolana que además es escritura marielena ha escrito dos libros que se han transformado en éxitos de ventas y en motivo de numerosas reflexiones en nuestro país uno de esos libros se llamó la habana en tacones es decir este libro recoge un conjunto de crónicas acerca de lo que es la vida en Cuba en la Cuba de hoy debo decir yo que lo leí que lo disfruté que no es un 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 nivelo anticomunista ni mucho menos es una crónica honesta de la la vida en esa en esa isla en ese país marielena por lo que tú vistes y por lo que estás viendo acá ¿crees tú que se está produciendo en nuestro país la orientación del sistema comunicacional venezolano hacia un sistema de vocería única de pensamiento único de partido único como lo que tú viste en la Habana bueno yo creo que definitivamente sí en los medios de comunicación se está trabajando y se está entre comillas empeorando satisfactoriamente porque es lo mejor que han demostrado saber hacer arruinar y empeorar un sistema abierto de expresión que ha tenido Venezuela y que ha sido modelo por mucho tiempo me hace mucha gracia ahora que me mencionas el libro Chubo porque ayer alguien hizo un tweet que decía marielena la voz de un taconazo de principios aludiendo el título del libro La Habana sin tacones y es un poco eso lo que yo he querido hacer a través de ese libro unas crónicas desprendidas de mi intercambio cotidiano con la gente de Cuba en la calle y una alerta con lo que está ocurriendo en Venezuela esto es muy grave lo que está pasando yo sé que estamos en tiempos modernos yo sé que la tecnología está jugando un rol fundamental en esto pero los medios de comunicación social en su alcance de masas y en su esencia son insustituibles y son precisamente el indicador fundamental de que existe realmente un sistema democrático en un país de manera que yo creo que esto nos tiene que dejar una gran reflexión yo ayer escribí en Twitter hoy termina la única marcha a la que he asistido mi marcha de 18 años por el periodismo en Globovisión yo nunca fui a marchas Chubo y bueno me criticaron mucho siempre yo dije mi marcha ha sido durante 16 años a las 8 de la noche haciendo un programa de análisis político mi marcha ha sido los últimos 4 años en un programa los domingos en la noche mostrándole a la gente que si tenemos talentos valiosos que si hay experiencias de vida que se pueden copiar que si tenemos talentos de todo tipo de manera que mi marcha es el periodismo la marcha de los que nos están escuchando pues bueno que cada quien reflexione y vea desde donde puede aportar lo que no puede pasar es que nos secuestren por el miedo como yo vi que está pasando y que ha pasado durante 50 años Chubo en Cuba eso no puede pasar no puede pasar que solamente veamos el cuadradito donde estamos parados porque a mi mucha gente ayer me dijo de boba para abajo Chubo pero que tonta si tu programa es live para que te vas a ir bueno esa es una visión realmente pueril infantil y mezquina de lo que está pasando aquí yo si es verdad yo me he podido quedar ahí fresca además con todo lo que me habían ofrecido hacer con mi programa pero yo no puedo permitir eso no lo puedo permitir porque a mi no me toca de manera directa que si lo hacía por cierto porque la vez que fue que que hacer el relevo del programa a los ciudadanos bueno vi cosas que no me gustaron caramba este una palabra final como si tu tuvieras que ponerle una etiqueta al futuro al futuro inmediato venezolano que etiqueta sería bueno yo creo que yo creo que hay que decir que que si es posible que Venezuela si es posible pero si nos quedamos todos sentados viendo lo que pasa por televisión no vamos a no lo vamos a lograr nunca aquí cada quien tiene que desde su espacio particular activarse y ver como puede de alguna manera remar para el mismo lado eso es lo que yo creo que tiene que ser el punto de orden en este momento no puede ser que aquí la viveza criolla sea la que esté mandándose al gran principio básico fundamental de los venezolanos ver quien se colió primero ver quien se ahorró un trámite ver quien se ahorró por amiguismo alguna cosa eso no puede ser caramba muchísimas gracias a marielena la voz era la voz de marielena la voz una gran dama del periodismo venezolano integrante de un grupo de destacadísimos colegas en que está román los inski roberto yusti marisabel párraga anacarina villalba entre otros que el día de ayer manifestaron públicamente sus razones de separación de la pantalla de globovisión vamos a nuestro último corte comercial y ya regresamos con una breve despedida acá en el radar de los barrios usted escucha el radar de los barrios con jesito de arba una voz para abrir espacios y lograr encuentros por rcr 750am las vacaciones más sabrosas son las de central madriense porque tenemos las más frescas y deliciosas ofertas en frutas verduras y todo lo que necesitas para pasarla bien donde quiera que vayas ven y llévate el sabor y la diversión de estas vacaciones es de lunes a viernes las hermanitas ligaditas se apoderan de los micrófonos de rcr para hacer de las suyas y descocer a cuanta flaga se les aparezca la bicha y la cueima berenice yo soy venezolana y erendira gómez yo he trabajado siempre por el país son un par sin igual y sus lenguas viperinas no pararán hasta llegar al fondo de lo que nadie se atreve a decir la bicha y la cueima de lunes a viernes a las 11 de la mañana pegue el oído a su radio Caracas Radio 750 AM Usted escucha el radar de los barrios por mc 750 AM regresamos regresamos al radar de los barrios y yo simplemente quiero invitarles a reflexionar sobre las últimas palabras que nos dio que nos regaló Marielena la voz ella decía no todo puede ser viveza criolla no todo puede ser cada quien lo suyo y que lo de todo se hunda vamos a vamos a meterle profundidad a eso porque la tiene lo que nos dejó Marielena son palabras muy valiosas que ocurre con nuestro país desde 1900 finales de 1930 bueno que somos un país petrolero es decir que buena parte de la riqueza que entra al país que buena parte de la prosperidad que entra al país depende no del trabajo de la mayoría de sus habitantes sino depende de una riqueza natural que es explotada además por una mínima cantidad de personas porque la actividad petrolera es una actividad capital intensiva pero no es trabajo intensiva es decir hacen falta muy pocos trabajadores para tener una industria petrolera pujante es al revés que el turismo por ejemplo el turismo es una actividad trabajo intensiva el turismo requiere que todo el mundo se forme y desde el operador del aeropuerto hasta el más humilde mesonero todos estén involucrados en una cultura del servicio y todos estén generando trabajos y servicios de calidad en cambio el petróleo no el petróleo una pequeña cantidad de gente produce el dinero que mantiene a todo un país entonces ¿qué ha generado eso en la cultura del venezolano? la idea es que cada quien puede resolver su solución individual independientemente del drama colectivo cada quien busca cómo conectarse cómo enchufarse cómo vincularse con alguien que esté enchufado conectado cada quien busca cómo resolverse independientemente de que el barrio el vecindario la ciudad o el país se hundan bueno eso no puede ser y no solamente porque es inapropiado desde el punto de vista ético desde el punto de vista cívico desde el punto de vista moral no además porque ya se demostró que eso no es verdad que eso no es posible si no somos solidarios entre nosotros este país se va al demonio aquellas personas que pensaron por ejemplo que bueno no si la educación pública no sirve yo saco a mis muchachos los meto en la escuela privada y bueno lo demás no me importa ahora resulta que tenemos una crisis tan grande que hasta la educación privada se la está llevando en los cachos lo mismo pasa con el tema de la salud lo mismo pasa con el tema de la vialidad el país está cayendo a pedazos todos y si no somos solidarios entre nosotros bueno nos lleva nos lleva en su deslave esta caída cuesta abajo lo mismo pasa con el tema de la libertad de expresión no se trata de Marilena la voz no se trata de Roberto Yusti ni de Jesús Torrealba ni del Ciudadano no se trata de Globovisión o de RCTV es decir no se trata ni de los individuos ni de las empresas periodísticas se trata del derecho del pueblo a la información se trata del derecho que tiene el pueblo a conocer la verdad la verdad verdadera no la verdad que le interesa al gobierno de turno llámese Maduro llámese Chávez llámese Capriles llámese como se llame ese es el problema de fondo y eso es lo que está en juego recuerdo ahora las palabras de un viejo rockero argentino como se define la lucha le preguntaron y él respondió cada quien en su sitio defendiendo lo que es de todos en nuestro caso esa cosa que es de todos esa causa que es de todos es Venezuela trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción nacional independiente la inmensa red de dirigentes sociales de activistas comunitarios que integran la asociación civil radar de los barrios de radio caracas radio colaboró desde el punto de vista técnico el señor Ian Bururú Martínez habla para ustedes Jesús Torrealba esto fue el radar de los barrios detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo te besan cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM